¡Vaya forma de poner en su lugar a panista, esta panista que pues no quiere a México que le vaya bien! Noticias del Ferraz TV Internacional Así es mis estimados amigos, bienvenidos a una transmisión más del canal Noticias del Ferraz TV Internacional, reciban un cordial saludo. Hoy estamos a jueves 11 de abril del año 2024 y pues esto dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre Lili Tellez. Esta persona que en verdad pues solamente se dedica a ser puro circo, puro show, puro teatro barato. Y bueno amigos, pues el presidente dijo esto en las disculpas de Ecuador de Lili Tellez, buscó protagonismo, hacerlo de manera estridente para hacerse notoria. Y bueno amigos, pues busca los reflectores de los medios de comunicación y dice, estamos en temporada de elecciones y declaramos traidores a la patria. Caríamos en el juego, así lo dijo el presidente. También el presidente Andrés Manuel López Obrador pues le dijo a reportera del proceso que si tienen elementos en contra de él sobre el caso Ayoxi Napa, pues que presenten las pruebas y también que tengan tantita dignidad de ética periodista. Tengan para que aprendan y bueno amigos, gracias a todos los que están uniendo al parecer no les llegó la notificación a los suscriptores y les pedimos apoyo que compartan esta información. Dele me gusta, los likes son completamente gratis y bueno amigos, gracias a todos los que nos están acompañando para nuestro amigo José Luis Díaz para Oscar Escalona y vamos rápidamente con la información. Lo que se busca es eso, no sólo mostrar el que se es de derecha, el que se es conservador o conservadora, sino hacerlo de manera esteridente para hacerse notorio o notoria, porque estamos en temporada de elecciones. Entonces, si nosotros empezamos a presentar denuncias y declaramos traidores a la patria, no pues caeríamos en ese juego, se rasgarían las vestiduras. Entonces, estamos persiguiendo dónde están las libertades, qué es lo que quieren, poder tener algún elemento para demostrar que somos iguales. No, no somos iguales, hay que dejarlos, que se manifiesten, que muestren el cobre, porque nos hacía mucho daño la simulación. No se podía llevar a cabo un cambio verdadero, una transformación, porque habían los supuestos independientes, los de la sociedad civil, los ciudadanos, los que no tienen partido. Y ahora ya pues eso está pasando a segundo plano. Bueno, es como un encuentro, un baile de disfraces, entonces va pasando el tiempo y se van quitando las máscaras y van quedando sus rostros al descubierto, como son. Es un gran momento que estamos viviendo. que no esté de una u otra forma subordinado a la oligarquía, a los que se sentían los dueños de México y que quieren regresar por sus fueros. En la prensa escrita, la radio, no, 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 eso es lo más tóxico que puede haber. Gracias, Dalila Escobar, del proceso. Preguntarle primero sobre el caso Ayotzinapa, de lo que se encontró en una investigación, es que bueno, pues usted ha llamado en varias ocasiones a que quien tenga información la dé a conocer y que ayude en este proceso para encontrar la verdad de dónde están los jóvenes o qué hicieron con ellos. De acuerdo con testimonios y elementos de pruebas que se incluyen en investigaciones de la Fiscalía General de la República, indican que en efecto la Secretaría de la Defensa Nacional siempre contó con información de él antes, durante y después de lo sucedido, esto en septiembre de 2014, con aparatos de inteligencia y bueno, alguna de ella dentro del Centro Regional de Fusión de Inteligencia. En alguna ocasión, incluso aquí también ya le habíamos preguntado que si teniendo todos estos elementos, todos estos equipos y aparatos, cómo es que la Sedena no se pudiera determinar o tomar toda esa información para dar con el paradero exacto sin tener que acudir a lo mejor a testimonios fuera, porque desde dentro se tenía la información. Estos datos recabados y en manos de la Fiscalía General contienen varias averiguaciones previas, indican que en efecto toda esa información sí se tuvo. También basándose en testimonios y en toda esta información, indican que la Sedena decidió cambiar las terminales y equipos de cómputo de los analistas de inteligencia que han procesado información en el caso Ayotzinapa para que justo integrantes de la COVAJ, una comisión creada a partir de su gobierno, pues no encontraran dichos datos ya ni de manera digital, mucho menos de manera física. Esta información digital de lo que se encuentra también en esta investigación es que se almacenó en servidores ubicados en instalaciones del Centro Militar de Inteligencia, pero también se recabaron del Centro Militar de Comunicaciones que ha ocultado esta información. Parte de la estrategia de la Sedena, de acuerdo con estos datos, es que crearon un protocolo para dar una versión o la misma respuesta siempre que la COVAJ solicitara información y esta respuesta es que ellos no se encargan de monitorear ni de intervenir comunicaciones privadas. Sin embargo, aquí mismo se ha dicho que si bien no se hace con civiles o con cualquier persona, se hace sí para seguir los pasos de grupos finales o de delincuentes. Y en este caso, bueno, pues se ha hablado de la relación que tiene la desaparición de los jóvenes con un grupo precisamente en esto en Guerrero. Presidente, yo quisiera preguntarle por qué la Sedena decide concentrar toda la información en este Centro Militar de Inteligencia y no se responde a la orden de darla a la propia COVAJ, que es parte del mismo gobierno, eso en primera instancia de este tema. Pues es toda la narrativa que han creado los pseudo defensores de derechos humanos que están atendiendo este asunto de Ayotzinapa, los abogados, los del PRO, sobre todo este senador Emilio Álvarez y Casa, la Organización Interamericana de Derechos Humanos, con propósito de manchar al Ejército. Nosotros estamos haciendo una investigación seria, responsable y no hay impunidad para nadie. Pero todo lo que planteaste, no existen pruebas. La fiscalía no está deteniendo esas pruebas, ahora que usted conduce la investigación ha tenido acceso y entonces todos los comunicados internos de la Sedena que se han tenido con los memorándums que envían para precisamente dar estas órdenes. Todos se tienen. Y entonces, presidente, ¿es creíble que de verdad el Ejército no tenga estas pruebas, no tenga toda esta información? Toda la participación que tuvo el Ejército está en declaraciones. Entonces, hay militares detenidos, los que se consideran responsables, sobre todo por presunta omisión. Pero es muy distinto a todo lo que de manera perversa en contra del Ejército están manejando estas organizaciones pseudo-defensoras de derechos humanos y vinculadas a organismos internacionales que tienen diferencias con nosotros. Ya lo hemos expuesto varias veces. Ya hemos dicho, por ejemplo, que interviene este señor Álvaro Jicasa, que era secretario de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Él intervino. Desde el principio no hay nada que vincule, mientras está él, al Ejército con la desaparición de los jóvenes. Firman un acuerdo, se entrevistan con el licenciado Peña Nieto, que firman un acuerdo en gobernación cuando era secretario de Gobernación. El licenciado Chong, la subsecretaria de Gobernación, la señora Limón del PAN, era subsecretaria de Gobernación, los del PRO firman, acuerdan, pactan. Luego, de esas cosas que son sorprendentes y que ameritan una explicación de parte de estas organizaciones, de repente ellos mismos, los que defienden a los papás y a las mamás de los muchachos desaparecidos, los que están defensores de derechos humanos, ellos mismos defienden a los que están en la cárcel con el argumento de que fueron torturados. Y ellos presentan al Poder Judicial una denuncia por tortura y el Poder Judicial libera a más de 80 detenidos. Pero esto lo hacen los que supuestamente también defienden o representan a las mamás, a los papás de los muchachos. Y desde luego en esos 80 hay posiblemente quienes fueron torturados, pero hay otros que no y que sí participaron en la desaparición de los jóvenes. porque después como testigos protegidos declaran que participaron. Entonces, todo ese enredo, que es el que estamos atendiendo, se va a aclarar y estamos buscando a los muchachos y estamos dispuestos a informarle a los padres cómo avanzamos y están castigándose a los responsables. Hay militares, repito, en la cárcel. Está el ex procurador que también extrañamente no estaba detenido. Él había aceptado ser el responsable de toda la investigación de la llamada verdad histórica y andaba muy quitado de la pena. Y cuando se le detiene todos estos grupos pseudo-defensores de derechos humanos, incluso los asesores internacionales, se inconforman. Todo muy extraño. Como que había un pacto de silencio y un pacto de impunidad. Sin embargo, presidente, en estos testimonios, en estos casos, en estas pruebas que tendría la fiscalía, esta información en torno a que los datos que tuvo la Sedena incluso se tuvieron en tiempo real, es decir, bajo la responsabilidad del propio Salvador Cienfuegos, quien en ese momento era el secretario de la Defensa. Y que además hay algunos, hay documentos, hay al menos 20 documentos con los que detallaban las actividades de los propios normalistas de cara a las movilizaciones por el tema de que venían a la Ciudad de México. Hubo informes durante, antes y después de la detención y desaparición de los jóvenes, archivos físicos y electrónicos estos dentro del Centro Militar de Inteligencia, incluso con la información que tenía la propia Sedena como institución sí de seguridad y que vigilaba los casos. Pero es que todo lo que me estás planteando es falso. O sea, no hay pruebas. Y en la Sedena, entonces, ¿cómo fue su actuar en el momento en el que Guerreros Unidos actuaban en ese punto? Han entregado toda la información. Pero eso que estás planteando no tiene fundamento. Porque lo que se indica es que desde la Sedena hubo un apagón informativo o el pacto de silencio que pudiera venir desde dentro de esta institución que estaba obligada a tener esta información de entrada por la vigilancia a los que les... No. Y debe de quedar claro que nosotros no le damos impunidad a nadie. Este es un asunto muy serio que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con la desaparición de los jóvenes. Y yo no voy a cometer el error que cometieron en el sexenio pasado por querer proteger a quienes participaron. se generó un asunto injusto, vergonzoso. No. Ahora acaba de mostrarse cómo actuamos. A un joven de Ayotzinapa nos presentaron un informe de que él había disparado primero y le sembraron un arma, sembraron... Hicimos la investigación y no fue así, un policía lo hace y ya el policía está en la cárcel. Claro, esto sí. Y las instituciones no tienen por qué resultar afectadas por un acto irresponsable y legal por un acto arbitrario de un servidor público. Precisamente usted en alguna ocasión decía que se tenía que proteger o blindar al Ejército por las actuaciones de algunos. Sin embargo, presidente, en esta situación ¿qué tanto se estaría dispuesto a defender a la institución a pesar de que no se sepa si realmente están diciendo la verdad? ¿No se va a investigar si la Sedena miente al decir que ya se entregó todo? Es que se está investigando. ¿Incluso a la Sedena? Se está investigando, claro, a todos. Si no, ¿cómo estarían en la cárcel nueve, diez soldados? Dos generales. A ver, díganme en qué país te hace eso. Y eso lo hicimos nosotros. No hay impunidad. no hay impunidad. No hay impunidad. como tú dices, sin embargo, proceso tiene otros intereses. O sea, iba a ser muy difícil que yo les convenza. O sea, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y ustedes tienen todo el derecho de cuestionarnos. Pero también se estaría investigando la actuación del propio general, jefe Salvador Cienfuegos por la actuación en el momento, en tiempo real de la desaparición. investiga a todos, pero no hay elementos. No hay. Si ustedes tienen los elementos en contra de él, si nos los presentan, yo actúo, pero no se trata de denunciar sin pruebas, porque eso es calumnia. No está en la Fiscalía General de la República. No, no está. No está. Si hubiese una acusación, pues ¿cómo no vamos a actuar? Bueno, porque ha dicho que se blinda la institución y tal vez estaría Sí, pero una cosa es proteger a la institución diciendo la verdad y actuando con rectitud y otra cosa es blindar, proteger una institución con el uso de la mentira o de la complicidad. Eso no lo hacemos. Es decir, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas usted no encubriría una institución como el Ejército. Nunca lo he hecho, pero no sólo con el Ejército, con nadie. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Por eso tengo libertad. además no se puede gobernar un país como México con un gran pueblo si el presidente no tiene autoridad moral, no tiene autoridad política. O sea, por eso los arrinconan y los ponen de rodilla porque no hay autoridad moral. Es lo que tenemos que cuidar siempre. Si no, pues imagínense la DEA porque todo esto es lo mismo. La lanzada del New York Times, el New York Times, el premio Nobel del periodismo que vino aquí y ni por la silla volvió con información de la DEA y Claudio X. González que recibe dinero también del gobierno de Estados Unidos con todo ese grupo que lo rodea y Lore de Mola todos ellos y ¿qué han hecho? Ustedes en proceso han hecho un reportaje sobre lo que significa una campaña de guerra sucia en redes sociales como la que han hecho en contra de nosotros estos grupos de 300 millones de mensajes que cuesta muchísimo dinero eso no les llama la atención que nunca en la historia en las redes sociales se había hecho una campaña así de AMLO narco presidente y tampoco les llama la atención que con 300 millones de mensajes de bots de mensajes de mensajes de mensajes de mensajes automatizados que los compran en Argentina tres por uno o en cualquier otra parte resulta que en Holanda están preocupados por lo que pasa en México y en cualquier país del mundo y no les llama la atención o no les resulta raro de que con toda esa lanzada no pueden con nosotros que no es importante analizar cuáles son los reacomodos que se están dando en nuestro país cómo está cambiando la realidad en México o sea yo entiendo que ya proceso este está ahora sí como latinos o sea este pero hay que tener un poco un poquito de dignidad o sea de ética periodística sobre este caso usted había mencionado que se iba a reunir en 20 días lo dijo el 6 de marzo con los padres de las madres si bien ha dicho que no lo va a hacer hasta pasando el proceso electoral y quisiera preguntarle entonces cuándo se daría y por qué tendrían que esperar las madres y los padres a que pase un proceso electoral porque estamos trabajando haciendo las investigaciones sí 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 y no nos detenemos en eso y son tiempos es temporada de sopilotes y eso estamos esperando que pasen las elecciones para hablar con ellos porque si no si vienen aquí ahora este ellos son entes muy responsables humildes buenas pero vendría la sopilotada eso les podría afectar electoralmente entonces la sopilotada no 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 pues inventan si viene el New York Times viene el proceso aquí salía Televisa Azteca Radiofórmula todos 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 entonces hay que esperar que pase esta temporada ya creo que son pues 50 días y además nosotros seguimos trabajando investigando haciendo lo que nos corresponde porque he hecho el compromiso de saber dónde están los jóvenes de encontrar a los jóvenes antes de que yo termine mi mandato así es mis estimados amigos como terminaron de ver el video qué opinan de estas respuestas que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador ante los cuestionamientos de la reportera de proceso dejen sus comentarios que son muy importantes denle me gusta al parecer no les llegó la notificación a los amigos que siguen este canal de noticias del Ferraz TV Internacional y les pedimos su apoyo que compartan esta información y bueno amigos gracias a todos los que se conectaron muchas gracias para nuestra amiga Raquel Ruiz Pérez para Juan Pablo para nuestro amigo Mo García para nuestra amiga María de la Luz Galván Calvillo para Estela Maldonado también para Juan Pablo Elían de la Mora también para nuestra amiga Laura Horta para nuestra amiga Jennifer Badiux para nuestra amiga María de la Luz Galván Calvillo muchas gracias también para Aristeo González Alfredo Muñoz Santiago Martínez Rosendo Hernández Salvador saludos también para Escobar Escalona saludos mis estimados amigos y hasta aquí llegamos con otra nota más recuerda si no te has suscrito en el canal suscríbete es totalmente gratis y nos vemos en la próxima esto es noticias del Ferraz TV Internacional las noticias en caliente que tengan un excelente jueves suelta la cumbia Ferraz pases no te has suelta la cumbia no te has suelta la cumbia la cumbia la cumbia